Hola mis gatos azules. Bueno, pues hoy, jugaremos a Kynator. Uno bueno comencemos. Voy a pensar en Russell. Tu personaje, es una mujer no. 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 Si. Si. No. Si. No. No. Si. Si. No. 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 Si. No. Si. No. Si. No. Si. No. Si. A mí lo adivino. Bueno, esto ha sido todo por el video. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.